Si usted es juicioso con los antibióticos, póngale atención a este tema porque es muy serio. Una mujer en Estados Unidos murió por una infección que resistió al tratamiento. La doctora Fernanda nos explica. Buenas tardes. Una de las principales razones para que en este momento enfrentemos el inmenso peligro de bacterias resistentes a los antibióticos es que todavía muchas personas no consumen correctamente estos medicamentos. Yo no me lo tomo oficiosamente. Lo dejo por la mitad porque a veces siento efectos que no saludaban para mí. La verdad, soy juiciosa con los antibióticos, pues por algo lo mandarán los médicos. Los antibióticos yo me los tomo completos hasta que se acabe la fórmula. Nunca se tiene como un juicio para eso. Siempre, siempre se deja la mitad o se toman dos, tres pastillas y ya me alivié y ya lo dejo hasta ahí. Si no contribuimos rápidamente, nos vamos a quedar sin opciones de tratamiento. La Organización Mundial de la Salud advirtió que son 12 familias de bacterias resistentes a los tratamientos actuales y contra las que es urgente desarrollar nuevos antibióticos debido a su peligrosidad. Una grave realidad que no es lejana. El mes pasado, diferentes medios alrededor del mundo reportaron la muerte de una mujer en los Estados Unidos debido a una infección que no respondió a ninguno de los 27 antibióticos disponibles hasta el momento. Situación que puede volverse cada vez más común. Las autoridades piden a las personas evitar la automedicación, tomar y terminar los tratamientos por el tiempo que recomienda el médico, no modificar las dosis y no reutilizar los sobrantes. La situación es realmente crítica. Se teme que infecciones que antes eran fáciles de tratar puedan volverse mortales. No es un juego. Cumpla con los tratamientos. Es por su salud y la de todos. ¡Feliz tarde!